¡Ah! ¡Así es! Bueno, vamos a agradecerles a todos nuestros bailadores enamorados Se les está pasando muy bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí con nuestro próximo grupo Yo voy a saludar de una manera muy especial a Lola, a Chacha, a Pina, a nuestras grandes amigas que vinieron a disfrutar en los caminantes ¡Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!